A ver, tengo una pregunta. A ver tú qué opinas y si me puedes dar una mano. ¿Debería certificarme como coach? ¿Debería prestarle atención al concepto del coaching? Nunca he recibido ni un minuto y medio de concepto de coaching. Y lamentablemente, y puedo estar muy equivocado, siempre he tenido el concepto de que los coaches dan consejos basados en teorías y son un poco medio académicos porque no han vivido lo que el emprendedor, en este caso, lo que más me interesa, ha vivido. Entonces, no sé si ponerle tanta atención. Prefiero los mentores que son los que han vivido lo que yo estoy viviendo y ya están al otro lado y me dicen cómo hicieron ellos. Entonces, no sé. ¿Debería o no debería prestarle atención y en todo caso hasta certificarme? ¡Gracias!